Una imagen del avance del desafío de Vox alertó a todos los seguidores del reality, pues vimos a Sarita llorando. Lo cierto es que una de las salidas que más quedó impactada dentro de los corazones de muchos de los seguidores del reality fue la salida de Gema, pues esta chica con su energía tenía cautivados a muchos televidentes, tanto que anhelan su regreso. Y hay un rumor que podría decir que supuestamente Sara saldría lesionada, pues Sara viene hace días con algunas molestias en la rodilla y ahora se le ve llorando muy preocupada. No sabemos qué fue lo que le pasó, si fue una lesión o si fue que hizo algo mal en el juego, pero lo cierto es que muchos están anhelando el regreso de Gema. Si sale Sara, volvería Gema, pero esta vez para Beta, otra vez sería parte de este equipo y obviamente tendría un cambio drástico dentro de la competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, por supuesto, los invito para que comenten y díganme, ¿les gustaría que volviera Gema o no? Déjenmelo saber en los comentarios.